nos vamos a trasladar en este momento hasta el Boulevard Liberación justo en donde está ubicado el monumento al Príncipe Quiché Tecumán. Hoy pues en honor a su conmemoración ya Lourdes Arana nos tiene información acerca de los actos cívicos que se están celebrando en este día. Lourdes, adelante, muy buenos días. Muchísimas gracias, buenos días, nos encontramos ubicados en el Boulevard Liberación frente al monumento de Tecumán y es que este día que se celebra el día del héroe nacional se tiene previsto a las ocho de la mañana un acto cívico en donde pues participará la escuela oficial rural mixta Sonia Rincón asimismo pues se ha indicado de que serán niños de primaria los que participarán en este acto cívico en donde personal de la brigada militar Mariscal Zavala también participa en este acto alusivo al día de Tecumán y es que quieren hacer algo especial por los niños guatemaltecos. Esta escuela se encuentra ubicada en la aldea El Bebedero de la zona diecisiete de la ciudad capital y pues ya se encuentra todo listo para recibir a los pequeños en este lugar. Esto considerando pues también la hora pico se está a la espera de que los pequeños lleguen a este lugar para poder celebrar junto a el ejército de Guatemala el día del héroe nacional de Tecunumán y es que es importante mencionar que esta estatua se encuentra ubicada en la finca La Aurora, esto en jurisdicción de zona trece y fue realizada por el escultor guatemalteco Roberto González Goyri. Esta estatua que usted ve en su pantalla por medio de las imágenes de mi compañero Saúl Flores mide seis punto cinco metros de altura y pues es en donde se realizan los actos en conmemoración al héroe nacional. Esto según el decreto mil trescientos treinta y cuatro del veintidós de marzo de mil novecientos sesenta. Importante mencionar que desde mil nuevecientos sesenta y cinco se instaló esta estatua en esta plaza para poder rendir homenaje a el héroe K'iche. Recordemos que pues entonces cada veinte de febrero se conmemora el día de Tecunumán, asimismo el día nacional de la marimba. Nosotros también nos estaremos trasladando hacia la plaza de la constitución en donde este día en conmemoración también al día nacional de la marimba se llevará a cabo un concierto de doce horas que iniciará a las nueve de la mañana y finalizará a las nueve de la noche. Se tiene previsto también que participen al menos quince conjuntos de marimba, tanto pues marimba originaria o marimba autóctona como también marimba de orquesta. Mientras tanto pues nosotros estamos a la espera de que los niños de la escuela Sonia Rincón lleguen a este lugar para poder dar inicio con el acto cívico que se tiene preparado por parte del ejército de Guatemala. Con esta información y con imágenes de mi compañero Saúl Flores yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Lourdes, ya que se van a realizar actos cívicos en este lugar que por cierto están transitados, ¿se realizará algún tipo de cierre vehicular en este punto? En este caso no, se tiene previsto que los niños pues sean transportados por parte del ejército a este lugar, por el sector en el que nos encontramos pues no se tiene previsto hacer ningún tipo de cierre, sin embargo si se mantiene seguridad por parte del ejército de Guatemala quienes resguardarán a los niños que serán ubicados justamente en esta carpa que ha sido preparada para ellos, sin embargo pues si se hace la recomendación que al momento de circular en este sector alrededor de la plaza pues se tenga la prevención de no disminuir la velocidad para poder evitar cualquier percance y también poder evitar congestionamiento pues debido a que las personas disminuyen la velocidad al ver que está ocurriendo algo en este sector, sin embargo no se prevén cierres vehiculares, únicamente se trasladarán a los pequeños hasta este punto, excelente, muchísimas gracias Lourdes, es mejor aclararlo así nuestros amigos televidentes que vayan a transitar en ese lugar pues ya lo tengan muy claro, se realizará a partir de las 8 de la mañana un acto cívico justo en donde está ubicado el monumento a Tecumán, nosotros estaremos pendiente para brindarle a usted más detalles y la invitación desde ya, si usted quiere asistir a escuchar ese súper concierto de marimba pues serán varias horas, desde las 9 de la mañana pues estará un desfile de por lo menos 15 agrupaciones de marimba que estarán pues amenizando en este día también en donde se conmemora el día de la marimba y de Tecumán